El primer indicador que vemos es el del negocio, que en nuestro caso es el Levita. Lo segundo que vemos como clave es el porcentaje de cumplimiento del día. Ah, del día. Del día. Nosotros tenemos, por el tipo de servicio y laburo que hacemos, no somos una consultora que tiene proyectos enormes de tres meses. Nosotros sacamos 100 piezas por día en la agencia. Bueno, medimos ese cumplimiento. Y antes no lo teníamos como indicador, pero era un termómetro que llevaba a la gente de cuentas y hoy creativos y cuentas tienen ese indicador. Y están comprometidos con esa mañana. Y el otro que incorporamos muy fuerte y que creo que es la razón por la cual somos mejor agencia hoy, que es lo que éramos antes, que es el esfuerzo que estamos haciendo en medir cosas para darle más al cliente de lo que está esperando. Ya hicimos una serie de KPIs que nos obligan a intentar darle más al cliente de lo que espera. Y ahí es donde creo que ganamos esa milla extra. Y hoy es tan relevante que si no lo podemos hacer, se contratan freelance para poder entregar lo urgente y lo importante. ¡Gracias!